Oh Concordial J.K.U. Benjamin Janky Janky Esto es lo, esto es lo, esto es lo nuevo Janky Y he sido el primero, en el mejor yo llego Hasta la cima pa, nadie me va a parar Y voy a demostrar, lo que tengo pa' dar Porque yo se, que a vos te va a gustar Vengo comandando, ya lo tengo claro No me mido con nadie, yo no me comparo Estamos trabajando duro, eso lo aseguro Vamos a pegar nalgadas, así que preparen el culo Marcando territorio, eso es concordia Dejando la huella en esta trayectoria Va a pasar el tiempo y te juro en este momento Nos quedamos en tu memoria Pide, lo que quieras te vamos a dar Duda, de que somos capaces de ganar Siente, como el vuelo te vamos a bajar Aprende, hoy te cagamos la realidad Janky Yo con el estilo soy el mejor Miro para adelante porque así soy yo Soy el mejor en todo lo que hago No me importa lo que diga tu palabra Me la cago, digo la verdad Esto es realidad Estilo Janky The One Freaky Somos lo mejor, gente de campeón En este lugar, nunca estarás vos Soy Freaky Man, que vas a hacer Si no grabas con D, no hables de nivel No te hagas el dance, la pistola de juguete Chorro de mentira, la mantén lo gente Siento en mi, una bronca intensa Y la pienso descargar en cada una de tus sorpresas Y he sido el primero, en el hip hop yo llego Hasta la cima pa', nadie me va a parar Y voy a demostrar, lo que tengo pa' dar Porque yo sé, que a vos te va a gustar Damas y caballeros Así damos inicio a Concordia New School En esta ocasión con Freaky Y Janky Ven Janky Ven Janky ¿Vos sabes quién soy? Ven Janky Ven Janky Ven Janky